Bueno, y luego de que abrimos espacio en diálogo de impacto y la licenciada Emma Calderón se contactó con el diputado Edgardo Cazañas, vicepresidente del Congreso Nacional, en una llamada en vivo. La tarde del jueves el congresista presentó ante el Pleno el proyecto para el pago de la deuda histórica al Magisterio. A continuación le damos los detalles. El Congreso ha apoyado. En ese sentido, a nombre de estos compañeros con los que hemos trabajado este proyecto, con la gente de Secretaría de Educación que también lo hemos trabajado, venimos a plantear lo siguiente. Y leo rapidito. Artículo 1. Ordenar a la Secretaría de Finanzas de Fin para que, en coordinación con la Secretaría de Estado en el despacho de educación, generen los fondos o que se proceda a realizar las readecuaciones presupuestarias para hacer efectivo el pago en su totalidad a cada docente, según el valor que corresponda en las planillas de la deuda histórica con el Magisterio Hondureño. Asimismo, el pago en su totalidad a cada docente, incluido en las planillas de crecimiento vegetativo, reconocido en la resolución 232-GSE-2017. Artículo 2. Dicho pago adeudado se deberá de hacer efectivo en su totalidad en el presente año fiscal 2024. Artículo 3. Se exceptúan los docentes a los que ya se les canceló dicha deuda. Artículo 3. La vigencia. Luis Rolando Redondo Guifarro, presidente. Carlos Armando Zelaya, secretario. Luz Angelique Mejía, secretaria. Artículo 3. Compañeros, ustedes son héroes, porque a pesar de que dieron todo en ese año lectivo o en esos varios años lectivos, el Estado no ha tenido la voluntad en tiempos pasados y la capacidad en estos tiempos, y ojalá que podamos encontrar esos dineros. Muchas gracias, presidente. Gracias.